¡Alguien, alguien, alguien, alguien! ¡Cobre! ¡Ay! ¡No necesitas que alguien estar ahí, hermano! Siempre me lo has escuchado decir que las exploraciones urbanas son de por sí muy peligrosas. No porque encontremos en estas algo paranormal, sino que podamos entrar en lugares realmente peligrosos. Eso es precisamente donde se metieron el grupo de investigadores que verás a continuación. Disculpen, se cortó. Se me cortó la transmisión, pero ya regresamos, gracias. Se me cortó la transmisión, disculpen. Vamos atrás. ¡Ay, ahí hay alguien! ¡Ay, ahí hay alguien! ¡Ay, ahí hay alguien en la ventana! ¡No manches, mira! No estamos aluzando nada. No tenemos luz. Sí, a ver la luz. Sí, sin alcanzar. ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡No manches, ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ven, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No mames, güey! ¡Nomás se ven las sobras, güey! ¡No, son cuatro! ¡No mames, cabrón! ¡Nomás se ven las sobras, güey! ¡Mami, ya viste! Al principio, los investigadores se encontraron que en la casa abandonada había unas personas dentro, por lo cual tuvieron que esperar a que éstas se fueran del lugar. Al llegar y entrar, pudieron sentir un olor putrefacto. Al adentrarse un poco más, pudieron observar que estas personas habían dejado un ritual satánico, ya que habían elementos, de los cuales no puedo mencionar por obvias razones de YouTube. Pero, lo que no se imaginaron, era que algo aún peor, los estaba esperando. ¡Oh, no mames! ¡Miren! ¡No mames! ¡Vigilantes! ¡Vimos a cuidar aquí el área! ¡Miren lo que hay! ¡Qué pedo, güey! ¿Qué es lo mames? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es lo mames? ¿Qué es lo mames? ¿Qué es eso? ¡Ay, si huele bien feo! ¡Huele horrible! ¡Huele horrible! ¡Me sacó de la sangre! ¡Qué sangre! Es confuso, porque solo sientes como el terror se apodera de ellos y salen corriendo. Pero lo que ocurre aquí es algo realmente aterrador. Parece ser que las personas que estaban antes decidieron regresar y les hicieron una emboscada. Lo que no te dije antes es que todo esto fue transmitido totalmente en vivo por YouTube. Y en ese momento del ataque, la transmisión se cae. Por suerte, lograron zafarse y están ahora a salvo. Por eso dije al principio de este video que las exploraciones urbanas son muy peligrosas. ¿No lo crees? Se dice que los hoteles tienen un aire de misterio y que en estos suelen aparecer fantasmas. Y en el siguiente documento que verás a continuación, tienes que estar muy atento, ya que en él veremos la manifestación de un fantasma captado en cámara. Ok. Ok, so you'll see us right there, we're coming in, and then that's going off too, right there, and then you'll see it. And then like, you see how it's big and then it gets small? Yeah, yeah, go slow with it, yeah, 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 it ducks down. We had to watch it. Ok. Ok, so you'll see us right there, we're coming in, and then that's going off too, right there, and then you'll see it. And then like, you see how it's big and then it gets small? Yeah, yeah, go slow with it, yeah, 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 it ducks down. We had to watch it. La chica que subió el video nos narra en la descripción del mismo, que el video fue grabado por un huésped del hotel donde ella trabaja, y que justo cuando grabó el video, muchos artefactos se activaron sin razón aparente. Muchos de los que han visto el video dicen que puede tratarse de un reflejo de alguna persona, pero el huésped jura con creces que él se encontraba totalmente solo. Me gustaría saber tu opinión de este caso en los comentarios de este video. Los investigadores del canal Tabú los invitaron a quedarse una noche en una casa que tiene mucha actividad paranormal. Lo que pudieron registrar dentro de esta es realmente sorprendente. La chica que tiene mucha actividad paranormal, ¡Gracias por ver! Podemos ver cómo hay mucha actividad poltergeist, orbes luminosos y eventos paranormales, pero lo más aterrador es la sesión que hicieron con un spirit box y un sensor de movimiento. ¡Gracias por ver! 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 ¡Colby! ¡Gracias por ver! ¡Trip light! ¡Trip light! ¡Trip light! ¡Oh, eso es lo que estamos buscando! ¡Ridget, we are back on the path! Real talk, si alguien se lo que fuera en el camino, ¿no? ¿No le veía a la final de la final de la final? Entonces, cuando llegamos a la final de la final, nos vamos a dar todo el aire y nos vamos a dar la final de la final. ¡Sus, vamos a pasar aquí! ¡Jesús! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Someone está screaming! ¡Suscríbete a bloody murder! ¡Los vamos a dar de aquí, rápido! ¡Como, Dios! ¡Haz! ¡Dude, esto se haces! ¡Guys! ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡Suscríbete a aquí! ¡Gracias! ¡F***, ¡RUEN! ¡Suscríbete! 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 ¡Es r appreciated! ¡La gran stupidilla! ¡Kï maker! ¡Cides que hay cavernos ahora! ¡Vamos a ir para poderrítas! ¡Suscríbete a 저! ¡Gracias! ¡Y deכ! ¡Podrítas de! La exploración se tornó normal Un lugar oscuro lleno de una mala vibra Y una historia extraordinaria Pero en realidad no pasó mayor cosa Hasta que comenzaron a escuchar sirenas de policías Hasta un helicóptero Por lo que pensaron que iban a por ellos Y decidieron escapar del lugar en silencio Y es allí donde escucharon algo Que los estremecería Si miras esta mapa El grupo de YouTube estaba en este bosque En el early septiembre de 2017 Estaba aquí, en el 13 de septiembre Que el cuerpo de Lauren Wallen Una madre pregada Seguramente te estarás preguntando ¿Qué diablos eran esos gritos de mujer? Pues, quiero pedirte máxima atención Ya que aquí, la exploración Queda en segundo plano Los chicos, al publicar el video Comenzaron a recibir mensajes de personas Que le decían Que en la zona que grabaron Era una escena del crimen Si vemos el lugar donde se encontraban los chicos Era este Y es exactamente por esa misma zona Donde días después de publicado el video Encontraron sin vida A Laura Wallen Una profesora que se encontraba embarazada Quien estaba desaparecida Hace nueve días A ella La hallaron enterrada En una fosa no muy profunda Dentro de este bosque Como si fuera poco La familia tuvo que dar declaraciones a la prensa Después del hallazgo Y fue su marido Quien tuvo la valentía De subir a la tarima Y ante todos los medios Dar un mensaje conmovedor Al menos Así parecía Ya que este hombre Que ves en pantalla Merece el Oscar Al mejor actor de reparto Ya que él fue el causante Del deceso de Laura ¿Qué nivel de descaro Tiene que tener una persona enferma Para después de cometer tal acto Fingir Ante todo el mundo Tan lamentable pérdida Afortunadamente Este hombre Ya está bajo prisión Y el canal de estos chicos Quizás Tenga uno de los videos Y evidencias Más aterradores De su canal Antes de seguir avanzando Al último puesto Te quiero invitar A mi canal de Twitch Donde estamos en directo Todos los días A partir de las 3 de la tarde Hora de Ciudad de México Estos directos Son exclusivos Y allí Podremos compartir Saludarnos Y hablar Plenamente en el chat Totalmente en vivo Recuerda Todos los días A partir de las 3 de la tarde Hora de Ciudad de México El link Lo encuentras en la descripción Y primer comentario fijado De este video O visítame En www.twitch.tv Slash Danny Phantom Live Antes de que veas El último video De esta lista He de advertirte que Si eres una persona sensible Que tiene problemas Con imágenes fuertes Y quizás Desagradables Es momento de que pares el video Dejes un buen like Si te ha gustado el video Hasta este punto Y cierres la ventana Si no eres así Pues Creo que este video Te impactará O por lo menos Te dejará Un mal sabor De boca Lo que vemos En este puesto Es un documento Desclasificado Al cual han llamado El exorcismo De María Prepárate pues Porque lo que estás por ver Seguramente Y repito Te dejará Un muy mal sabor De boca Atentos ¿Qué es lo que estás haciendo? No te pidas, no te pidas. Ya que tu te pidas, ¿eh? ¿Qué te pidas de tu espada? Ya que tienes tu espada, ya que tienes tu espada. ¡Toma, ya que tienes tu espada! ¡Ay, dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! En el mundo. En el mundo. El mundo. En la luz de Dios. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. ¿Para Dios? No tienes la capacidad. En el tiempo. Debería el Papa. No te Kunduz. Ahora en la vida, en la vida, se le pude la vida en sus sueños. En sus tragos y sus... En los días que yo me he hecho el mismo. ¡Muy! ¿Puedes decir? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¡Puedes decirlo! ¡Puedes decirlo! ¡Puedes decirlo! ¡Puedes decirlo! ¡Puedes decirlo! ¡Puedes decirlo! ¡Puedes pero! ¡¡ Rossomir! ¡Puedan! ¡Puedes! ¡Puedes decirlo! ¡Puedo decirlo! ¡Puedes decirlos! ¡Puedo decir, que nadie está beholden! ¡No! ¡Nos battlefield, 9ева! ¡Puedes decirlo! ¡Puedo decirlo! ¿Qué tal si te interesa al Señor? ¡Adiós! ¡Pero yo, hasta que están dirigentes! ¡Y salen por mi pueblo! ¡Adiós! 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 Eso es lo que tu miras, ¿no crees que yo te dejaré de hacer trabajo, mientras que el Espíritu de mi Espíritu de Dios? ¿Qué te pones en el Patápeo? En el 9 de mes, te pones en el Patápeo, ¿no? No, no te pones en el Patápeo. ¡Puedes ver cómo esta mujer se retuerce, maldice y echa espuma por la boca! Cuando el sacerdote comienza a rezarle. Muchos expertos sacerdotes afirman que, en efecto, esta mujer estaba poseída. Desafortunadamente, no sabemos más sobre el caso. Es muy posible de que esta mujer fuese liberada de ese demonio, o quizás haya ocurrido lo peor. Quiero que me digas qué piensas que pasó en los comentarios. Si este video te ha gustado, por favor, compártelo con tus amigos. Déjame un buen like y qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. Quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a través de la membresía del canal. También se han suscrito en mi cuenta de TikTok y mi canal de Twitch en las transmisiones que hacemos lunes, miércoles y viernes todas las noches. Muchísimas gracias por el apoyo y ahora son parte de los miembros del canal que aparecen acá. Si tú quieres aparecer como ellos en la membresía del canal como créditos y tener más ventajas, suscríbete a través de los miembros del canal o pásate por mi cuenta de TikTok o mi cuenta de Twitch. Recuerda que yo subo videos miércoles y sábados a partir de las 3 de la tarde. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.